¿Qué es la democracia plena en la hermana República Luri Nacional de Bolivia? A Lucho Arce y a David Chocobanca que han sido elegidos por la mayoría del pueblo como presidente y vicepresidente y sigue abriendo un nuevo tiempo de esperanza para este país y para toda América Latina porque como dijo Lucho hay que reconstituir el UNASUR, hay que reconstituir la CELAC y la voluntad de su gobierno pasa por ahí pasa por ahí y han demostrado en menos de 10 meses que es un pueblo decidido puede derrotar los intentos golpistas que se alientan desde Estados Unidos y de las fuerzas más reaccionarias de las oligarquías de nuestros países por eso estamos felices, porque con esa felicidad acompañamos a Evo Morales y a todas las compañeras y compañeros que al propio Lucho, al propio David que tuvieron que ir al exilio y en nuestro país Argentina como siempre dice Evo, no solamente fue nuestro presidente Alberto Fernández el que le salvó la vida sino que fue la solidaridad de todo el pueblo argentino pusimos nuestro pequeño granito de arena a las trabajadoras y los trabajadores para recuperar la democracia en la República Plurinacional de Bolivia y avanzar, como dice Evo, hacia la unidad de nuestros pueblos con la plurinacionalidad y con un criterio de emancipación y de justicia social para nuestras naciones